porque estos camaradas tienen talento dice que es cantante el paisano por eso traen guitarra me encantaría cantarles la canción que vengo promocionando se llama recuerdos de un mojado es en contra del racismo para toda nuestra gente de todo corazón a ver que le parece paisanos 1, 2, 3, échale compa los Estados Unidos un país muy hermoso yo me vine de niño de mi tierra natal ¿Qué son las canciones de usted paisano? Así es Bueno, pues lo felicito a cada uno de ustedes ¿Quién lo está acompañando con la guitarra paisano? Mi papá ¿Tu papá? Así es Bienvenido paisano, ¿tu papá cómo se llama? Salvador de la Sierra Salvador de la Sierra Pues me da mucho gusto tenerlo ¿Qué le pareció la canción de acá el compo Santiago, mi quiero terreno ¿Usted que tiene un oído como si fuera pues cantante? La neta a mí no me latió Yo no sé qué onda La neta a mí no me gustó ¿Por qué no te gustó? No sé No, no No más no Todos cantan lo mismo y la neta no No sé ¿Tú quieres que esto sea sea tu carrera o fue solamente una canción que compusiste? Pues me apasiona mucho cantar la canción dice realmente Señor, ¿podría dejar de tocar la guitarra para poder hablar? Sí, gracias Ok, ¿por qué no hacemos esto? Miren, esto pues se viene a visitarnos aquí al estudio ¿Por qué no cantas, carnal? Yo creo que ahorita hace falta un cantante de música infantil Por ejemplo ¿Existía ese pillín? Algo que venda Se fue Tatiana Se fue Tatiana Ya no está Tatiana Correcto ¿Por qué no te metes a hacer una canción infantil? ¿O por qué no cantas en do? ¿Cómo en do? En donde nadie te oiga Ay, tampoco No, canta bien No, canta bien Canta bien Si me parece que la canción como que no Tranquilo, man Ok Papá, ¿por qué no cantas una canción? Por ejemplo ¿Por qué no te es cantante infantil? Por ejemplo Ya ve Chabelo ¿Cuántos años lleva ya entreteniendo a los niños? ¿Por qué no haces eso, Santiago? Pues no es mi ramo O sea, bueno Yo siempre he cantado con banda Canto un poquito de todo Guapangos Corridos Este Con mariachi Por eso ¿Pero por qué no te metes a eso? ¿Te puedes inventar una canción así como infantil Para que puedan arrullar a los niños? Te digo Invéntate una canción de los niños El piojo y la pulga se van a casar A ver A ver No, me gusta Pero ¿sabes qué, carnal? Pero mételo inglés Ahí El piojo y la pulga se van a casar A ver, échale, Santiago Ya no Ya no Sale Ya Sale Dos, tres El piojo y la pulga se van a casar Y no se casaron por falta de maíz Tirolo, 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 tirola En inglés Responde el gorgojo, dese su maizal Hágase la boda, yo daré el maíz Tirolo, 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 tirola Ahora en inglés Dale The flea The flea and the bug are going to get married And they're not married because they don't have money Tirolo, 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 tirola Responde el gorgojo de su maizal Hagase la boda que yo daré el maíz Tirolo, 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 tirolo Ahora en inglés Ahora en inglés Vamos Vamos Happy the heaven that we all have Amen And the godfathers Eso Ja, 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 ja Costa la pulgar que se desantina Traiganme unan wove Vete, vete, vete Moment, 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 moment Moment, moment Moment, moment Que paso Que paso Te viejo Iba bien No pero iba Iba bien Que paso Que paso Eh Echa la hora Se le acabo la pila Eh Pues si Se le acabo la pila No, este Eh, pues Vamos a seguirle, ¿qué tiene? A ver, vamos a seguirle aquí No, ¿sabes qué? No le sigamos, porque Paisano Hey Esta es una broma de piolín Es una broma, Paisano Ay, qué malo sentí Si me sacaron ¿De dónde? Eso es Estaba sacado ¡Tíralo, tíralo, 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 tíralo ¿Qué pasó, Paisano? Eso es carón, Dios ¡Wow!